Yo, yo, Giovanni Vázquez para Juan de Juan Esto es de Juan para Juan, para ti Juan con amor y cariño De Giovanni Vázquez Este es Giovanni O sea O sea, yo escribí en el texto Por favor que sea en horizontal Y claro, como él pilla el móvil y va leyendo según graba Aquí en este punto Leyó que dije, porfa en horizontal Y ahí lo pone Quiero felicitar con todo el amor y cariño En estas navidades Porque realmente ustedes son Unas personas sumamente especiales Que siempre están de buena onda Y risas, gracias por el cariño y el apoyo Feliz navidad, feliz año nuevo Dios les bendiga Saludos de Giovanni Vázquez JV Este es Giovanni Y gracias porque ustedes son súper especiales conmigo La gloria es para Dios, Jesús vive Yo, yo, Giovanni Giovanni Vázquez Este es Giovanni Muchas gracias por el apoyo Les quiero mucho JV Giovanni Grande Puerto Rico Para el mundo entero Giovanni Grande Giovanni Vázquez Que, que Toma mango Ellos querían mucho mango Ella lo que quiere es mango No hay otro lugar Como mi Puerto Rico Es un videazo Pero como no dice los memes ni nada Digo Pues no lo voy a poner ¿Sabes? Porque no O sea, yo pongo esto de intro de Ready Y quién piensa que es una intro para vosotros O sea, piénsalo Este vídeo es para mí Pero en ningún momento Se hace ninguna referencia A nada del vídeo ni nada Entonces digo Hostia Pues me lo quedo para mí Lo disfruto yo Videazo Pero no lo puedo